Relativamente nervioso a la espera de lo que vaya a suceder en estas fechas. Don Rafael, ¿qué opinión a usted le da la encuesta de Tezanos? Esa encuesta que ya hizo en su momento el 28 de abril y que fue el único que acertó. Bueno, pues le voy a contestar con algo que nos han contado una persona que se ha acercado a los miembros de la asociación el otro día en una mesa informativa. Esa persona decía que era familiar de un ingeniero informático de Schittel, que como sabe fue la empresa que llevó el recuento en las últimas elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y le dijo que el programa que se utilizó para el test que se hizo previo a las elecciones, que tuvo tantos errores, estaba utilizando nada más y nada menos que el sondeo de Tezanos. Es decir, que las pruebas del sistema informático se realizan con el sondeo. Para que el puchedazo no tenga fallos, ¿no? Exactamente. O sea, los resultados provisionales, los resultados provisionales, el programa informático que estos días se estará utilizando, se estará preparando, está utilizando los mismos datos que ahora estamos criticando, que no tiene ninguna correlación con lo que la gente piensa en la calle y con lo que están diciendo los otros sondeos privados. Don Rafael, esto ya, o sea, llevamos aquí tiempo denunciándola. Usted ha venido aquí a los estudios, han venido expertos por teléfono desde Miami, etcétera, etcétera. Y lo que nos están recordando son de nuevo los pasos que pasó el 28 de abril. Sobre todo, lo primero, el control de correos, como usted explicó en su momento aquí, el control de las empresas de hacer el conteo y, sobre todo, el control del CIS, para que la gente se vaya preparando psicológicamente para ese posible puchedazo. Porque si Pedro Sánchez sacara ahora 150 escaños, ya sería de risa. Bueno, estamos preparados para lo peor, evidentemente, pero por lo menos ya hay una conciencia dentro del pueblo español de lo que está sucediendo y muchos periódicos, seguro que habéis comentado, el editorial de OK Diario, bueno, pues en esa línea y algún otro periódico ha hecho cosas similares. Yo le voy a contar las últimas noticias que han publicado algunos medios, pero realmente no han aparecido en las televisiones. Pero bueno, se está generando un clima de opinión, bueno, preparándolos para otro puchedazo. Es muy significativo que hace unas fechas el diario Voz Populi se hiciera eco de, bueno, un globo sonda que estaba lanzando el PSOE diciendo que las elecciones podrían ser hackeadas por rusos. Se está extendiendo la paranoia rusa, una cosa demencial, porque la relacionaban con el tsunami democrático, o sea, con los independentistas catalanes. Y, bueno, al mismo tiempo, Indra ha hecho unas declaraciones... ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye perfectamente. Sí. Indra ha hecho unas declaraciones, bueno, se ha empezado a poner la venda antes de la herida diciendo que, bueno, en todo caso, si hubiera un hackeo, sería de los resultados provisionales, que los resultados reales, o sea, el recuento real, como venimos diciendo, comienza tres días después. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, de alguna manera, se están preparando para lo que va a suceder, porque estas noticias lo que hacen es preparar la narrativa que luego van a adoptar. Bueno, una de las cosas en las que hemos avanzado últimamente ha sido el alertar a la gente de que el voto por correo no es seguro. Y hace unas horas el diario El Español, de Pedro J. Ramírez, ha publicado que, bueno, nos ha dado un poco la razón en el sentido de que los españoles han solicitado el voto por correo en mucha menor cantidad que en otras elecciones. Concretamente, han bajado un tercio. Eso quiere decir que la gente está al tanto. Y, bueno, pues también nos están llegando informaciones desde otros países diciendo que la gente está teniendo problemas para votar desde el extranjero, que, bueno, pues es uno de los puntales, como sabemos, de todo este pucherazo en ciernes. Y el otro, hay una cosa que no sé si se ha comentado en el programa, pero el censo electoral ha aumentado desde las últimas elecciones a esta en 200.000 personas. 200.000 personas, que es otra de las cosas que hablábamos, que era manipulación del censo. Don Rafael, hacemos ya la invitación para la próxima semana para que venga usted al programa del Mundo al Rojo, que será el programa de la jornada de reflexión, para que hablemos de este tema. No vamos a pedir voto para nadie, pero sí se puede hablar de estos temas. Entonces, Rafael, ¿le vemos aquí la próxima semana? Bueno, si no hay ningún tipo de imprevisto, yo creo que sí. Pues...